Me, 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 me. Aquí vamos de camino a la peca. Hemos recorrido dos kilómetros caminando. Para ir a buscar a los pececitos. Aquí estamos en el comadito, ocupando la gallestica. Muchas gracias. Ahora, que me vaya bien. Gracias. y aquí estamos en el caminito ya que estamos llegando a la a la pesca casi 20 recogimos dos kilómetros caminando para llegar a nuestro destino así que aquí están los aventureros miren ese becerrito como está ahí pegado de su biberón bebiéndose su leche qué tiempo tiene eso no tiene ni un mes todavía no si para que vaya acostumbrando por acá arriba por acá arriba ya llegamos a los ríos miren como se ven preciosos y vamos a ver caminos vamos a ver 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 y a mí me gustan los remanes ya ustedes saben cuando estemos en el lugar ya bueno mi gente llegamos ya a una de las áreas de la cual nosotros pescamos aquí estamos miren como está el gris miren que belleza vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver ¿Para comer? ¿Para comer? Bueno mi gente, aquí estamos metidos entre los manglares Buscando y buscando puestos Ya son las 9 de la mañana Estamos aquí a las 6 Vean la ciudad, vean la punta de ese Mira que peidillo allá atrás Eso se pierde cuando anda pescando Ya estamos llegando a otro puerto Ya estamos llegando a nuestro puerto Es que es chulo esto es No me voy a aparecer Siempre quería pilar Me gente, aquí llegamos al puerto de nosotros Así que siempre agarramos Buena cantidad de peces Tengo que cortar este Ya pudiéramos, vamos poniendo la La carnada Vean mi gente, como les dije, estamos pegando con lombrices de pie Con lombrices rojas Aquí son buenas para pecar Aquí son buenas para pecar Aquí son buenas para pecar Miren, miren que pez es más bonito Miren que pez es más bonito Yo nunca había visto ese pez aquí Quien sabe como se llama, que me lo deje saber en los comentarios Miren que bonito No le voy a dar más tiempo fuera, o sea, para solitarlo, porque está pequeño No le voy a dar más tiempo fuera, o sea, para solitarlo, porque está pequeño Pero lo Von Zuza Margarida No le voy a dar más tiempo fuera, yo creo que está pequeño Por lo que tengo, no lo voy a dar más tiempo fuera, no lo voy a dar más tiempo No le voy a dar más tiempo fuera, pero creo que está bien y y y y y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.